Si muero primero me llevan pa'l rancho Quiero que me vele allá en pleno campo Deseo con el alma que mi madrecita Dibuje en mis labios mi última sonrisa Como cuando un niño me dé un fuerte abrazo Un beso en la frente con mi padre a un lado No quiero que lloren, no me lo merezco Con lágrimas nadie resucita un muerto Mejor me regalan un par de oraciones Ojalá y con eso mi Dios me perdone Si los he ofendido no guarden rencores Ya seré juzgado y pagaría lo doble Y en lugar de caca me traen un petate Pa' que en él me envuelvan como en tiempos de antes Música de cuerda quiero que me traigan Quiero que me lloren violín y guitarra Me avientan descalzo, me visten de manta No me pongan lujos que no me harán falta Que suene el norteño, que toque la banda Que canten canciones, las que me gustaban Un puño de tierra, la vida prestada Que tomen tequila, mezcal y bucana Quiero a todos juntos, familia y amigos Para que me brinden mi última parranda Y en lugar de caca me traen un petate Pa' que en él me envuelvan como en tiempos de antes Música de cuerda quiero que me traigan Quiero que me lloren violín y guitarra Me avientan descalzo, me visten de manta No me pongan lujos que no me harán falta Música de cuerda quiero que me traigan Música de cuerda quiero que me traigan Música de cuerda quiero que me traigan